¡Buenos días! Las tres son las mamás de niños que estudian en este colegio. Como ya sabéis que así todos creen, yo que no sabéis, el día 23 de abril es el día del libro. Lo que pasa es que estamos de vacaciones ese día. Por eso, estamos celebrando desde ahora este día tan especial porque los libros son muy importantes para todos. Entonces, nosotras hemos decidido participar y hacer algo especial con los libros. Hemos preparado un pequeño cuento, pero es un cuento muy especial porque es un cuento con música. Y además, una cosa, es todo, todo, todo el cuento en inglés. Es que vosotros sois mucho en inglés. Ya vais a ver todo en inglés. Se llama el cuento Chucán. ¿El cuento del Chucán? Chucán. El cuento del Chucán. Y es de un señor que se llama David McKee, que tiene, este autor, muchísimos otros libros. Fijaos qué cantidad de libros y qué bonitos ha escrito este escritor David McKee. Fijaos, dos monstruos, Elmer, el elefante y su elefante de doctores. Ahora no, Bernardo. Este se llama los conquistadores. Y ese también es del elefante Elmer. Elmer con los cinco perdidos. Y ya todos estos libros los hemos encontrado en la biblioteca pública, que es un edificio muy, muy bonito que hay en la calle Portales. A lo mejor alguno de vosotros ya ha estado allí, donde se pueden coger estos libros tan bonitos y leerlos y disfrutar con los papás. Bueno, nosotros hemos elegido este cuento tan bonito, el de Tucán. ¿Sabéis por qué? Pues porque nos pareció un cuento muy divertido. Porque salen animales. Fijaos. Y al protagonista, que es un tucán, ahora sabéis quién es. Le pasan cosas muy divertidas. Fijaos. Muy, muy divertidas. Esperamos que os guste mucho este cuento. Aquí, aquí el de Tucán. ¡Irante! ¡Nos vemos! ¡Mas, chau! ¡Mas! ¡Mas, chau! ¡Mas, chau! ¡Mas, chau! ¡Mas, chau! There was once a bird who didn't have a name. He was all black except for the whites of his eyes. And he had a very large beak. All the other animals had naves and they laughed at him. He 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 he. I am a giraffe. And you? Do you have a name? Yes, I am a crocodile. I am a crocodile. And you? Do you have a name? Yes, I am a little elephant. And you? Do you have a name? Yes, I am a hippo. And you? Do you have a name? Yes, I am a monkey. And you? Do you have a name? Yes, I am a tiger. And you? Do you have a name? Yes, I am a tiger. And you? I don't have a name. I don't have a name. I don't have a name. I don't have a tiger. I have never heard. And I have already heard him. I don't have a glare. And I don't have a am massive glare. There are questions and not'll give people the usefulness. ¡No! 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 Una vez decidió dejarlo y ir y decir que es su fortuna. ¡No! ¡No! So, he went up along the way. Up, 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 up. Up, 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 up. ¡Ah! 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 ¿Cómo iba a dar todo el día? ¡No! ¡Asia! ¡No! ¡Asa! ¡Dum! 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 Estoy , entre al digno y en la secciónzita ¡Dum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar algunos pasos. y terminó con verde, orange y nail paint todo sobre él. Aunque se acerco, y acerco, y acerco, y acerco, y acerco, otra vez, él no podía retirar el piso. Él se sentía que era un piso y decidió regresar a casa. Todo está muy bien. Entonces se estópiando el regalo. ¿Dónde está su piso? Dele va del monte en el baño. ¿ udah 왔ена? Dónde está la coxón de�as. Decísión universal una cuberry. Playa las SpaceX. ¡Enjoya la luz! ¡Adiós! 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 ¿Cómo te llamas? Hola. Soy Tiger. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es... Toothhack. They spelled it... T O U C A M 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!